Nosotros intimamos al Procurador General de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, a la Procuradora Fiscal de San Francisco de Macorís, a la titular, y al adjunto fiscal que subió con ella en el caso que se le enseguía a Mardin Martínez. Le dimos un plazo de seis horas para que ejecutara la decisión de la sentencia que ya cumplió Mardin Martínez. No procedió a ejecutarla y entonces en el día de hoy nosotros depositamos un recurso de habeas corpus en la jurisdicción de San Francisco ante el juez unipersonal, como manda la norma, el artículo 381 del Código Procesal Penal, el artículo 71 de la Constitución de la República, a los fines de que el juez o esa juez decida si es arbitraria o no la prisión de Mardin Martínez. Entonces, ¿en qué tiempo tiene que conocer, pautar para conocer el habeas corpus? El habeas corpus es un recurso rápido. Me imagino que en el plazo de 48 horas ya la juez decidirá sobre la admisibilidad o no del recurso.